Música Esta es una jornada que tiene que ver con todo un proceso de charlas individuales y colectivas con las distintas facultades y los colegios de la universidad en donde venimos notando algunas necesidades. Una que viene desde hace un tiempo que es revisar la reglamentación de extensión, la que regula las presentaciones de proyectos de extensión en la convocatoria ordinaria que además nos permitiría incorporar nuevas herramientas que la extensión cuenta desde hace algunos años como son los centros comunitarios de extensión o el consejo social y por otro lado otro tema que está surgiendo fuertemente y que ya se empezó a trabajar a lo largo de este año que tiene que ver con la formación en extensión y de la mano de eso la promoción de la extensión en el sentido de cómo lograr que más sectores de nuestra comunidad se sumen a proyectos, actividades, a las distintas alternativas que la extensión universitaria ofrece hoy. Yo creo que es muy positivo en el sentido de que han seguido creciendo muchas líneas que ya venían en desarrollo, se ha logrado seguir sosteniendo un nivel de financiamiento más o menos permanente para lo que son las convocatorias ordinarias y también la convocatoria específica para centros comunitarios de extensión que es algo muy positivo porque hace que nuevos equipos se puedan involcar en nuestra forma de trabajo. Este es el segundo año que se sostiene y bueno, por otra parte, ya se ha iniciado un proceso de debate en relación a la generación de un seminario de formación en extensión que nosotros vemos muy positivo porque de alguna manera era un reclamo de muchos años que hoy estamos empezando a consolidar. La extensión va creciendo, la verdad que se ve año a año que se van profundizando las políticas, vamos articulando mucho mejor en territorio, hemos trabajado muchísimo, hay mucho compromiso desde cada facultad, desde los programas nacionales que han estado acompañando, desde acá, desde presidencia, entonces nosotros hacemos un balance muy positivo y sobre todo pensando que la política de extensión la estamos construyendo entre todos los actores de la universidad. Estamos discutiendo una formación que tiene como destinatario en primer lugar o como protagonista a los docentes pero también a los estudiantes, estamos viendo de qué manera estructuramos esa formación, si lo vamos a hacer escalonado, si lo vamos a hacer en paralelo, pero de qué manera construimos una propuesta, una oferta, una opción de formación en extensión. Se ha hecho muchísimo estos últimos años en la Universidad Nacional de La Plata, sobre todo acompañado por un fuerte respaldo, el acompañamiento ha sido visible en todas las áreas de la universidad, del Estado Nacional, nos parece que es un momento para hacer un balance, de eso va a ser una apuesta en valor y para construir acuerdos que nos permitan colectivamente no descuidar ninguno de esos vínculos que hemos construido, acuerdos que hemos construido con otro sector del pueblo.